Porque además, insisto en lo que he dicho todos estos días, esto no cae como una gota en el desierto. Hay un chorro de elementos por ahí, hay un río que suena con el tema de López Obrador y los narcos, y varios gobernadores de López Obrador con los narcos, y la política de abrazos no balazos, y el saludo a la mamá del Chapo, y las fotos de morenistas con narcos, y el financiamiento del rey del huachicol con los narcos, y la operación electoral de los narcos a favor de Morena en el 2021, y la liberación de Ovidio, y el trato respetuoso al Chapo Guzmán en la mañanera. El río suena, y suena, y suena, y suena el río. Y claro, pues lo que sufre toda la gente, un narcotráfico que cada vez tiene más poder y más presencia en el país. Todos los analistas dicen, claro que traíamos un problema grave de narcotráfico en México, nunca había estado tan grave como en este sexenio, nunca los narcos habían tenido tanto control. A ver, Guerrero gobierna Morena, desde hace tres años. Y tienes parado, ya paró Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo, y ahora Chilpancico, por el tema del narco. Chilpancico, Chiapas, Sonora, Michoacán. Por cierto, puros estados gobernados por Morena. Zacatecas, hasta el cuñado de Monreal ejecutaron. Cuñado del presidencial de Monreal, del gobernador Monreal, del alcalde de Monreal, y hoy los tres son hermanos. Y entonces hoy López Obrador, que enfrenta, y le duele muchísimo evidentemente, este mote de narco presidente, que no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales desde hace diez días, primero se lanzó contra el periodista, autor del reportaje, Tim Golden. Es un gran calomniador, y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos. Que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes. Y le hicieron caso, y hablan de una asociación, de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias. El presidente insiste en que él no recibió dinero del narco, que no tiene ninguna relación con los cárteles, que todo es un montaje. Y aunque el caso está cerrado para Estados Unidos, hoy dijo que para él no. Pues sí, y no. Como diría el filósofo, decía el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. Porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Ellos deberían de hacer un esfuerzo. Quien esté en el gobierno para evitar estas prácticas inmorales. Es como si nosotros aquí compráramos voluntades, compráramos conciencia, entregáramos subvenciones, espiáramos, censuráramos. ¿Qué uso de la DEA? ¿Con qué derecho? Lo que en realidad le molestó al presidente fue el uso en las redes de la frase narcopresidente. Lo único que quiere es que su nombre no sea vinculado a este mote. Escuche usted. Una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos, reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo, no revelen sus fuentes. Sí, ya viene la injerencia de la DEA entonces. Pues, lo están confesando, pero luego de que aparece esto, viene el mensaje. ¿Cómo es que le dicen en las redes? La tendencia, la verdad. Hashtag. 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 Presidente narco o algo. ¿Cómo era? Narcopresidente. Narcopresidente. ¿Saben? Lo repito. Tuvo 170 millones de vistas. ¿Cómo estará de desesperado el presidente López Obrador? A ver, yo creo que pocas veces en el sexenio y con pocas personas y pocos medios lo hemos visto tan enganchado como con este reportaje de Tim Golden y ProPublica. ¿Cómo estará de desesperado el presidente? Que hoy ya dijo que Tim Golden es peor que yo. Oiga, duende. Pobre Tim. Ay, mira. No, es que... O sea, eso sí le va a calentar, ¿no? O sea... O sea, ya cuando se te dice, eres un mentiroso. Eres un calumniador. Eres un amigo de Salinas. Eres un agente de la DEA. Eres un periodista vendido. Eres un mentiroso. Eres... 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 Eres peor que Loret. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Ay, espera al lado! ¿No? ¡Oh! ¡Pobre Tim! No le digan así de feo. ¡No, no! ¡Ay, qué cosas! ¡Oh, no! ¿Qué cosa es que... Lo que nos revela del cerebro del presidente López Obrador. Escuche usted esta chulada. La voy a poner de ringtone, de tono de llamada en mi celular. Me cae. Escúchela. Hasta dicen que les pidieron el reportaje. Fue pedido. Se va descubriendo. Que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay este Tim, ¿cómo se apellida? ¿Cuál? Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad, se piensa que el Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no. Ninguna de esas es hasta mejor Loret de Mola. ¿Qué hago? Ah, ¿qué te... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ya? ¿Dónde están mis Pulitzer? Ya, voy a escribir algo en inglés para ganarme uno. Ya está. Ya está. No. Que me den por lo menos el premio Macuspana, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué belleza! ¡Oh, el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el Lord Molecula, la excelencia periodística, ¿no? Una cosa así. ¡Oh, es más pesiciado! ¡No, es el más prestigiado! Y ve, mándamelo para que yo lo ponga de tono de llamada. ¡Qué chula! ¿Qué tiene en la cabeza el presidente? Ya está de salida. Sigue. Ahogado en sus rencores y sus odios. ¿Y por qué pasa esto? Vuelvo a lo mismo. Pues porque no puede desmentir. Ese es el problema. O sea, ¿por qué opta por estigmatizar a los periodistas? Porque no puede desmentir. Pues ahí están los cinco testimonios que dicen, ahí están los dos millones de dólares. Y en lo que nosotros hemos presentado, que si la Casa Gris, que no son solo testimonios, hay grabaciones de audio. Hay documentos, están los contratos. ¿O qué? ¿Pudo desmentir lo de la Casa Gris? No era de José Ramón, la Casa Gris. No la estaba viviendo. Y era de un contratista de Pemex. No tenía la albercota que tenía. No estaba en Houston. O no conoce a Milcar, el amigo de Andy, que es el que recibe todos los contratos del clan. No recibió 20 mil, 30 mil millones de pesos en contratos de Dos Bocas. No recibió 250 millones de medicinas del gobierno morenista de Quintana Roo. Sus hijos no le acomodaron los contratos y le consiguieron las citas. Y no es amigo de sus hijos. Y así me puedo seguir. Sí, como a todo esto la respuesta es, no, pues sí, no, pues sí, no, pues sí. Pues entonces opta por la calumnia. A mí la parte que me da gusto es que en Estados Unidos se están dando cuenta de qué calaña de presidente tenemos.